El estrés térmico por calor es la carga de calor que las personas reciben y acumulan en su cuerpo y que resulta de la interacción entre las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, la actividad física que realizan y la ropa que llevan. Es decir, el estrés térmico por calor no es un efecto patológico que el calor pueda originar y puede cambiar el estado de ánimo de las personas, así lo informa la presidenta de la Federación de Psicología, Elizabeth Blas. Sí, claro que las hay. Esto se considera un estrés térmico. La parte climatológica en todos los seres humanos ocasiona factores y cambios en el estado de ánimo. De hecho, a nivel nacional se nos coordina de la Secretaría de Salud a todas las asociaciones, en este caso de salud mental, para que preveamos ese tipo de situaciones en las personas que nos lleguen con cierto estrés, en este caso térmico, debido a factores biológicos o climatológicos. Generalmente los más afectados son la persona adulta, pero estamos hablando del adulto mayor, quién es más reciente en estos cambios de temperatura, aunque no estamos exentos, estamos hablando que el adulto joven, 30 a 45 años, también padece estos efectos. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, la causa también como de ansiedad o incomodidad o malestar emocional que se tiene ante un calor excesivo. Agregó además la presidenta de la Federación de Psicología que cuando estamos expuestos a situaciones de calor excesivo, hay riesgos para la salud y la seguridad de las personas. Esta situación se agrava si no ocorre el viento y la humedad desalta. Informa para Tiempo y Espacio, en la Lente de Garbarga, reportero Martín Saúl Ceniceros. No puedo, se me viene.